Flores Flores en campo feliz Se asoma brillando el sol Las flores forman su luz Alegrando el corazón Con dulce trino planta el rin señor Por el camino se ve el carretón Cargado de mil ensueños de amor Reflejo de la ilusión El carretero tiene un querer Y a su gerencia sabe volver Lleva regalo Llega cantando Le canta su padecer El carretero tiene un querer Y a su gerencia sabe volver Lleva regalo Llega cantando Le canta su padecer Subiste a mi carretón Que quiero hacerte mi flor No digas que no, que no Que estoy muriendo de amor El carretero tiene un querer Y a su gerencia sabe volver Y a su gerencia sabe volver Lleva regalo Llega cantando Le canta su padecer El carretero tiene un querer Y a su gerencia sabe volver Lleva regalo Llega cantando Le canta su padecer Subiste a mi carretón Que quiero hacerte mi flor No digas que no, que no Que estoy muriendo de amor Subiste a mi carretón Que quiero hacerte mi flor No digas que no, que no Que estoy muriendo de amor No digas que no, que no No digas que no, que no QueLE certified